Hola, buenas y bienvenidos a más al EUROPA 1 Series 4, aquí con la campaña de Malaria. Y bueno, en el capítulo anterior hicimos un ataque contra mí, para bueno, seguirla conquistando, que realmente ya no queda prácticamente nada, teniendo en cuenta que es un, es nuestro vasallo, ya podríamos decir que prácticamente ya tenemos toda China, ya solo quedan, ¿cuánto? 4 provincias, sí, 4 provincias que no sean nuestras, directamente, y nada, muy pronto vamos a acabar con toda China, el problema que nos ha traído esto es que bueno, veníamos del capítulo anterior, el anterior, que habíamos hecho una gran expansión por Japón, como ya podéis ver, y bueno, íbamos ya con bastante sobre extensión, y teníamos muy pocos puntos administrativos, y bueno, al seguir conquistando, al hacer una conquista tan brutal de China, nos llevamos como 10 provincias, aunque luego les hemos podido dar por suerte, alguna provincia de bases impositivas altas a nuestros vasallos, pues bueno, esto nos ha provocado una sobre extensión bastante, bastante a tener en cuenta, 170 de sobre extensión, es muchísimo, pero bueno, a ver si ahorramos puntos administrativos lo antes posible, y lo vamos, lo vamos haciendo estos núcleos, aunque nos van a hacer falta bastantes puntos, sí, unos 400 puntos vamos a tener que invertir aquí de más, además de los que ya hemos invertido, y bueno, en el capítulo anterior también empezamos a mencionar a nuestro vasario Sun, el cual va a tardar bastantes años, más de una década, a ver si en ese tiempo le da tiempo a convertir a las provincias que aún no ha convertido, que bueno, aún tiene bastantes por convertir, pero inexplicablemente no las convierte, no sé si es por algún penalizador, supongo que será por eso, pero bueno, si vamos a dejarlo, lo vamos a ir mencionando poco a poco y ya veremos qué hacemos, y bueno, estábamos muy pendientes de hacer una posible alianza con Francia, pero de momento pinta complicado, porque como veis Francia tiene demasiados aliados, y nosotros debemos de ser un poco débiles a ojos de Francia, lo cual no debe ser muy complicado teniendo en cuenta cómo está Francia, aunque nosotros no estamos delgados, bien, pues nada, vamos a quitar la pausa, y de momento vamos a estar un poco tranquilos, vamos a ver, también esto con mejores relaciones, vale, vamos a ver un poco por dónde podemos tirar sin gastar puntos administrativos, como veis tenemos rebeldes por todos lados, además nos han salido varios eventos bastante malos, podemos subir una idea, según veo, sí, ideas de calidad, capacidad de combate de caballería más, 10% no está mal, ganamos 9 de poder militar mensualmente, así que yo creo que sí que puedo rentar, y además, mirad que bien, tenemos, además de esa idea, hemos acabado las ideas malarias, no lo había pensado, un moral de las frutas más 20, bueno, no me estoy centrando mucho en la fruta de combate, así que eso no está un poco igual, porque las frutas ocidentales son mucho mejores, así que no intento ni guardarlas, cada vez que viene Gran Bretaña, claro, la guerra nos destroza, ya podemos tener todos los barcos que queramos, pero esto del colono extra nos va a venir bastante bien, igual nos hubiera venido mejor haberlo tenido unos años antes, porque por aquí se nos han empezado a colar muchos países, sobre todo Portugal y Filipinas, eso es lo que más me jode, les pretendo hacer una guerra en el futuro para conquistar eso, pero bueno, ahí está el colono, a ver dónde lo podemos enviar, pues a esta zona, porque tampoco vengo muchos más sitios, aquí también podría, en África no me puedo meter por ningún lado, y América está demasiado lejos, así que estoy en Tremadagascar, y seguir expandiendo por Guinea, bueno, no me acuerdo cómo se llama esta isla, la verdad, bueno, vamos, sí, Nueva Guinea, ¿no? Papúa, Nueva Guinea, sí, pues esto es un base sin positivas 1, creo que voy a regularizar esto, y así tengo una presencia en Madagascar, y puedo conquistarle esto a Gran Bretaña en el futuro, colonizar un poquito más aquí, ya veremos, voy a colonizar eso, una ganancia de 10, 50 en prestigio, nos sobra bastante el dinero, no sé que voy a coger el prestigio, por cierto, estaba pendiente de construir algún edificio especial, este concretamente, ah, ya lo construí, no me acordaba, vale, pues perfecto, porque se nos darán, nos darán mejores cosas geniales, bien, lo que podemos seguir haciendo es reclamaciones para las futuras guerras, tengo por ahí diplomáticos trabajando, vale, vamos a hacer una reclamación en Japón, que por cierto, estaba casi acabado Japón, pero de repente, todas las colonias, todo lo que había conquistado Portugal, que como veis tenía un buen cacho, por culpa de rebeldes, se ha pasado a manos de Japón otra vez, lo que nos viene bastante bien, que Portugal pierda poder por aquí, a ver si también pierde esto de aquí, no lo creo, esto de aquí del norte es más complicado, pero bueno, quién sabe, me da igual la opinión con Rusia, ya nos llevamos menos 200, así que no puede ir peor, igual que con los otomanos, lo que sí que nos interesa es, ah, creo que una fortaleza enorme, vale, lo que sí que nos interesa es seguir subiendo relaciones con Francia, a ver si podemos firmar una alianza, mire, ya estamos muy muy cerca, yo creo que si la seguimos mejorando, llegaremos, sí, yo creo que llegaremos, vale, voy a hacer núcleo en Nazag, que no sé cuál es, pero esta, 120, bueno, vamos a esperar un mes y la hacemos, vale, esto va a tardar, uh, tardan tres años en hacerse los núcleos, bastante, claro, son culturas diferentes, religiones diferentes, en ese sentido, eh, Francia está en guerra con varios países, sí, efectivamente, además con Portugal, uy, qué lástima que tenga tanta sobre extensión, porque sería un momento idóneo para atacar a Portugal, quitarle cachos en Filipinas, a ver lo de Portugal lo vamos a tener que planear muy bien, vamos a tener que dejar los barcos preparaditos, para nada más de declarar la guerra, empezar a desembarcar las tropas, antes de que los portugueses lleguen, traigan desde Europa sus barcos, que son mucho mejores que los nuestros, y nos podríamos, no podríamos enfrentarnos a ellos, pero una vez que estemos desembarcados, dado que en tecnología terrestre estamos igualados, y que por lo general debíamos de tener más número que ellos, con de, con, yo qué sé, hacer varios viajes, tres viajes, descargando aquí, ochenta fincas, podríamos conquistar las Filipinas perfectamente, cuando tenga un diplomático, voy a ir haciendo renovaciones por las Filipinas, vamos a ir aquí al norte, también les podría conquistar algo, a ver si, Ruzi también, creo que complicado, pero quien sabe, igual Ruzi también, declara la guerra, pero me tenía perdido algo conmigo, no lo he leído, bueno da igual, lo estoy pausando mucho, sigo una misma, idea en la cabeza, controlarle, y es diplomática, tecnología de diplomática, perdón, no de montón, aún podemos ahorrar más puntos, a ver qué tal, esto que me molesta, bastante rebelde, pero, pues aplacable, y además con victorias contundentes, uy, estoy aquí, aquí no me he dado cuenta, estaba construyendo bastantes edificios, en la zona de, de la costa índica de, de África, es que nada, porque aquí hay un nudo bastante bueno, de Zanzibar, y, vale, vamos consiguiendo bastante poder, no sé si merecería la pena, conseguir más, desde luego, un bomba, y en Zanzibar, voy a construir también la aduana, aún no tengo la tecnología, porque eso ya me dará, tantísimo poder, que Portugal tendría que enviar, tan cantidad de barcos, que, se lo pondría difícil, y en Filipinas, es otro nudo que no, no llevamos muy bien, por el tema de tantos occidentales, pero bueno, he ido construyendo edificios, al atento, y estoy haciendo un hueco, aquí es un nodo, son puntos de comercio importantes, pues ahorita bastante, construir edificios, que la verdad, es que en estos nodos, sí que los tenemos, bastante controlados, ahí va, algo he perdido, sospecho que es lo de África, efectivamente, ¿no tengo más ejército en África? bien, pues voy a poner un líder, bueno, de soldades, que la verdad, es que vamos sobradísimos, vale, a ver si con eso es suficiente, vale, dime que quieres alianza, perfecto, alianza firmada con Francia, ah, por cierto, creo que ya podré hacer más núcleos, este de 80, prefiero hacer primero el de 120, y luego haré el de 90 y el de 80, además estos ya están a punto de acabarse, así que, vale, me ha bajado en 30 la sustención, y con este me bajaré en otro 30, yo creo, joder, hemos perdido a Bombasa, una pena, pero bueno, no sé si esto es capaz de ganarlo, sí, sin ningún problema, líder, joder, si no es de que es bueno, bien, bueno, me sobra soldadesca, voy a probar, no, no, bueno, da igual, lo peor tío, no sobra soldadesca, empezamos a hacer demasiado rebeldes, ahí va, si es que esto no lo tengo matando rebeldes, solo tengo en marcha forzada, que fallo más tonto, espacio manchuria me va a ayudar aquí, y teniendo el, este gacho libre, vale, voy a reclamar a Manila, más Manila, si no recuerdo mal, tiene muy buena base impositiva, 5,4, y voy a reclamar también esto, ah, vale, aquí, además, ahora que pienso Portugal, estará enemistado con Francia, sí o sí, porque, acaba de estar en guerra con ellos, si no están todavía, sí, todavía están, así que Francia me podrá ayudar, en guerras con Portugal, y por supuesto, con los otomanos y Inglaterra también, que han tenido varias guerras, así que perfecto, nos va a venir muy bien, que, que, que Ucrania sea, base, bueno, esté bajo unión personal con Francia, es que Francia, vamos a echarles un vistazo, es que fijaos, tiene aquí, 150k, aquí 200k, aquí 200k, madre mía, unos 300k, no, 300k, 300k, 400k, jodo, tiene muchísimos hombres, si conseguimos que durante toda la partida, Francia sea nuestro aliado, y nos ayude en las guerras, no tenemos que hacer nada más, porque prácticamente nos la ganará por nosotros, estoy gastando mucho diplomático, preocupa las anexiones, pero no me puedo permitir un consejero mejor, sé reputación diplomática, o estoy hasta por pagar ese precio extra, venga, lo voy a coger aunque pierda dinero, podría cambiar esto, pero es que me sigue interesando aún así, los puntos militares, va a subir de ideas, y igualarme a los ejércitos de Rusia, y el imperio otomano, que más que nada tienen más ideas, más que el tema tecnológico, es tema de ideas, que nosotros no tenemos ninguna idea completada, en el tema militar, o si, tenemos las ofensivas, pero aún así me parece poco, así que la prohibición de poder, la vamos a dejar así, porque no tengo en mente, gastar mucho diplomático, aparte de las anexiones, voy a dejar un poco de lado, el tema de las tecnologías, así que, esto me ha dado, no, no me interesa, joder, no estoy, aquí, vale, bien, esto nos va a quitar mucho sobre extensión, apenas perdió dinero, no voy a construir más cosas, así que con la subestensión, puedo bajar el mantenimiento del ejército, una vez que baje la subestensión, que eso nos vendrá muy bien, bien, por cierto, esta colonia, ha fracasado, no te va a dar acceso, no te va a dar acceso, bien, ojo, un nodo de estabilidad, por la cara, me interesa, esta colonia parece que no puede, está bastante cerca de concluirse, y con esto acabo todos los cuales, vale, perfecto, perfecto, estamos estabilizándonos, poco a poco, iban saliendo menos rebeldes, lo que no me interesa ahora nada, es gastar poder diplomático en tecnología, por una razón muy simple, espero, puedo asegurarme que estoy haciendo reclamaciones, aquí, aquí en Filipinas, porque si tuviera que firmar paz, tendría que gastar solo este poco diplomático que tengo, ya que no gano diplomático, solo gano uno al mes, ya que estoy gastando el resto en alesionar a estos chavales, así que, 1768, quedan 7 años, bien, ahora ya me ha interesado perder piedad, para que el coste aeronológico sea más bajo, el tema de la unidad religiosa lo tenemos bastante solventado, 31%, gracias a las ideas modernistas, que si no, lo estaríamos pasando muy mal, lo siento, no puedo gastar el poder diplomático, de hecho estoy perdiendo, pues sí, estoy perdiendo, no sé cómo, pero estoy perdiendo, aunque aquí me ponga incremento más 4, de alguna manera estoy perdiendo, a ver, tengo 133, 127, estoy perdiendo además 6 al mes, pues debe estar mal, porque aquí me quitan 100, sí, vale, gano 4, y me quitan 100, solo que esto no lo pone aquí directamente, es un error, porque, no sé, lo lógico es que aquí pusiera ya todo, contado, pero bueno, gano dinero, vale, minu, 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 ¿dónde estás? hostia, esto me va a correr, te voy a poner con, su presión de rebeldes, igual me he precipitado un poco aquí, bueno no, ah sí, tome esta mina, aquí, vale, aquí en Japón, ah, tengo un centro de comercio, tengo mucho poder, pero es que, es que dan tantísimo poder, esto, que edificios especiales, a ver, produce, porcelana, igual no me interesa, y aquí lo mismo, de momento prefiero construir, hay cosas, hay cosas, además tampoco necesito, aquí no necesito el poder para nada, es evidente, y aquí tampoco, pero bueno, es banal, es banal, ah, vale, bueno, lo estoy gustando más por tontería, que por otra cosa, aquí sí que nos interesa más, porque aquí es donde el otoman, nos puede hacer un poco más de, sí, y aquí también, Ormuz, que produces, especias, a ver si sospecho con el Ormuz, me deben de quitar bastante, ah, no, vale, no sé por qué tenía en la cabeza que Ormuz, era un centro de comercio diferente, vale, entonces no, marfil, esclavos, vale, si además ya los he empezado a construir, vale, pues haré las aduanas, que cuestan mucho dinero, pero, cuando las tenga, ah, y puedo destruir la oficina postal, esto no lo sabía, que podía destruir un edificio especial, me acabo de enterar, pues no viene mal, porque más de una vez me ha pasado, y no sabía, no sé, alguna vez me ha pasado, desde que, construí un edificio, y luego me doy cuenta, de que, me convendría, haber construido más otro, bueno, bueno, y aquí ya no tengo el control, esta provincia, que le doy a Manchuria, si bien, vale, a ver, que tal con la batalla, perfecto, creo que la siguiente conquista, seguramente, es que no sé, estoy dudando entre atacar a Portugal, o sigue la conquista de Japón, tengo esa duda, bueno, podemos mirar una cosa fácilmente, ¿dónde vendría? Ya está en guerra, Ah, ya están en guerra con Portugal Es que me impone bastante el tema de que sean occidentales Portugal Rompecú, vale Tienen bastante ejército A lo tonto tienen bastante Ahí va El tema de armadas están de los primeros Portugal siempre es bastante líder 30 barcos pesados Es que me destroza eso Por eso lo digo que Un ataque contra Portugal tendría que ser muy veloz Hostia, otro de un ministro excelente que me da más estabilidad Pues voy a coger la estabilidad Y con esto me quedo a 3 de estabilidad Increíble Pues Iba a decir, necesitaría bastante estabilidad Porque si voy a sacar 200k 100k del continente para invadir las Filipinas Pues ya tenemos medio Media guerra hecha con eso Vale Voy a construir barcos mercantes Y yo creo que en el próximo capítulo Atacaremos Bien Con esto sumaremos 30 barcos Que bueno Los dejaré primero No, realmente no hace falta dejarlos más cerca Porque desde Desde estas zonas Igual están Yo creo que la flota de Portugal Estará en el norte de África Sí Aquí tienen una buena flota Eh Sí Las tienen muy bloqueadas Veo que En la guerra contra Contra la guerra de Gran Bretaña Ya lo vimos Que Con 5 barcos pesados de Gran Bretaña Ya nos pueden destrozar esta flota De 20 barcos pesados nuestra Pero Vamos a irla preparando A ver Donde más puedo hacer reclamación En Cagallán Aquí también podría Misalias A ver La que tenga más Pasión positiva Misalias Bien Hostia, el poder Oh Mierda Esto no lo había pensado Y yo como Anexionó Como firmo la paz Si no tengo poder diplomático En fin Vale, pues igual Tenemos que esperar un poco Con la guerra Hasta que Anexionemos a estos Esiribesi Espera, ¿cómo dirá? Escrito como Ah, con H Nombre japonés Al parecer Ah, ya se han construido Los barcos Que rápido Hostia, tengo el tema De los colonos Abandonado Pero totalmente Me he vuelto a olvidar Uy, aquí ¿Quién se está metiendo Francia? Vamos a meternos aquí ¿Cómo nos comprendería más Si eso no es para acá? Ah, no Que ya está Francia Por aquí Hostia Esto lo acabo de descubrir Bueno, pues Francia Por aquí tiene muchas Provincias Esto no Me esperaba expandir En lo que queda De tiempo Por aquí Por estas colonias Estoy viendo que va a ser Más complicado Lo que me he pensado En fin Voy a preparar aquí Un pequeño hojarcito Y déjale ahí Dos Ks Dejar de tomar Cosas así Bien, tian Eso me suena Que está en Vietnam Supongo A ver Que por aquí Por Vietnam Había unas provincias Que tienen la misma cultura Que yo No puede interesar En serio El buscador este Me tocan más Las pelotas Aquí No Aunque Ya dije Que Igual me comentaba Venía más Coger Aparte Se te habla de dinero Porque aunque No sea muy rentable Es que Eso la vez que Voy tan sobrado Esto lo puedo subir Ya Bien La caballería Modernizada Y la última Caballería Esta la veo más Igual Vale Vale Pues Creo que con esto Vamos a dejar el capítulo Con Esta su idea De tecnología Y A ver si Ansinamos pronto A Asun Parece que va a tardar Ramárselo a cuenta Por el tema Por el tema De que nos Falta en poder Diplomático Y bueno En cuanto A Asun Pues ya Atacaremos A los portugueses Pero parece que va a A ver que esperar eso Otra cosa sería Atacar Filipinas Conquistarlo todo Y luego esperar Diez años En guerra Pero lo veo muy arriesgado Porque en diez años Portugal puede Traer todo el ejército Que le dé la gana Y darnos una paliza Y además sería Diez años Hasta que nos Ensinemos a Asun Lo que tardemos En recoger Todo el poder diplomático Lo veo Lo veo un poco negro Esto Y otra cosa Es si firma paz Rusia Con Portugal Podríamos declarar La guerra A Rusia Si nos ayuda Francia Y ponernos A devolver Núcleos a Persia A Manchuria Sobre todo Que la que van a enseñar pronto A Ordeirat Y a Tal Que son vasos nuestros También es una opción A tener en cuenta Depende un poco También de lo que haga Francia A ver si firma esta paz No la firma La gana por bastante Pero igual que pedir Bastantes cosas No lo sé Bueno Comentar cualquier cosa Como ya sabéis No les puedo aplicar Al serio Porque esta serie Estaba grabada De hecho Os voy a decir A qué día he grabado esto Esto supongo Que lo estaréis subiendo En febrero O marzo Del año 2015 Y lo estoy grabando A martes 6 de enero El tercer El El día de reyes Así que haceros una idea De cuánto tiempo Lleva el grado De estos capítulos Así que nada Comentarme Porque siempre viene bien Saber qué harían Otras personas Aunque yo no lo voy a aplicarle Y nada Dejar un like Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias.